Música Declaro inaugurada la Casa Abierta Liceo 2022 Música Luego de dos años retomamos una tradición que ha marcado un ente en nosotros La Casa Abierta Evento que nos brinda la oportunidad de mostrar los conocimientos adquiridos en los salones de clase a través de demostraciones Hoy seremos los protagonistas del saber Una buena formación es aquella que no solo te hace participar y aprender, sino que te aporta algo más Nuevos conocimientos, saber, nuevas herramientas, saber hacer e inspiración, querer hacer Luego de 30 años de vida institucional, el Liceo de Loja ha formado hombres y mujeres valiosos Que en diferentes ámbitos y en todas las latitudes aportan con su sabiduría y habilidades para hacer de este mundo uno mejor para las generaciones venideras No solo somos capaces de razonar en aspectos académicos También aprendemos que siendo hombres y mujeres con valores, ética, respeto hacia los demás Pero también en la naturaleza, seremos un haz de luz y esperanza en este mundo cambiando Esta programación en sus variadas actividades está orientada a la promoción de actitudes colaborativas Permite desarrollar destrezas, el saber hacer Como habilidades de exploración e investigación De expresión, de experimentación, de diseño y construcción Y de divulgación Necesarias para aumentar la curiosidad, la imaginación y el intercambio de experiencias En esta casa abierta tendremos nosotros las demostraciones fehacientes de nuestros estudiantes Y seguro del éxito que tendrán Nos sentiremos cada vez como institución más satisfechos Desde ya, felicito a todos y a cada uno de los docentes y estudiantes Que pondrán en práctica el saber como construcción social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!